Estudiantes del Colegio Agropecuario regresarán a partir del lunes a recibir las clases en su institución educativa, a pesar de que no cuentan con el transporte escolar. La prioridad son los proyectos productivos que estarán abandonados. A partir de la próxima semana, los estudiantes del Colegio Agropecuario y padres de familias tomaron la decisión de regresar a recibir sus clases en la institución educativa en el Colegio Agropecuario. Bueno, es una situación bastante complicada porque la institución educativa Agropecuario Municipal se ve en situación precaria cada vez que se suspende el servicio de transporte escolar. Este año nos mantuvimos tres días en el colegio y llegó el 20% de la matrícula. El día que más llegó gente fueron 200 estudiantes de 654 matriculados. Por esa razón, pues optamos los docentes, directivos, trasladarnos a la jornada tarde del Colegio Santander Bachillerato. Hicimos un acuerdo con el licenciado Manuel Prado, rector del Santander, para que nos facilitara las instalaciones en la jornada de la tarde. Y es como a partir del 24, estamos ubicados allí, en el Santander. Para el rector del Colegio Agropecuario Municipal, Carlos Ramírez, uno de los problemas son los proyectos productivos que se encuentran abandonados. Lo preocupante es que el Colegio Agropecuario tiene una cantidad de proyectos productivos en desarrollo y en ese momento están solos, abandonados, porque el grueso de los estudiantes está recibiendo clase en otra institución, pues para garantizar una mayor asistencia. En el Santander sí está asistiendo más del 90% de la matrícula y pues dejamos el agropecuario en veremos y en pausa, mientras que se soluciona el problema de transporte, que según el Secretario de Educación va a demorar cierto tiempo. El contrato de transporte iniciaría a partir de la primera semana de mayo, van a girar unos recursos aparentemente, está para tercer debate de la Asamblea Departamental el viernes, para solventar en cierta medida unas dos semanas, tres semanas de transporte, que tampoco es la gran solución, pero que va a ayudar. El directivo de esta institución educativa manifestó que el anterior gobierno no dejó asegurados los recursos para el transporte escolar para este año. Preocupados, preocupados por esta situación, porque se nota que no hay proyección por parte del gobierno departamental. Este gobierno recibe sin proyección de transporte, el gobierno anterior no dejó los recursos, no los apropió, y el que está pagando los platos rotos es el gobierno actual, y nosotros entendemos eso, somos conscientes, pero hay que hacer causa común y hay que buscar la mejor estrategia, porque en últimas quienes se perjudican son los niños y los padres de familia. Los padres de familia y el consejo directivo decidieron que la próxima semana regresarían al colegio agropecuario sin transporte escolar a recibir sus clases. Los padres de familia en reunión de consejo directivo y asociación de padres, que son los representantes de los padres de familia agropecuario, decidieron dar un compás de espera de una semana. Quiere decir esto que hasta el viernes estaríamos recibiendo clases en el Santander Bachillerato y a partir del próximo lunes regresaríamos al agropecuario, igual sin transporte escolar. Estamos en reuniones con la secretaría, en este momento vamos a entrar a una reunión para buscar la mejor alternativa que beneficie a la comunidad educativa, pero la directriz de los padres de familia es que a partir del lunes regresemos al colegio agropecuario porque no van a mandar más sus hijos al Santander Bachillerato. La decisión fue tomada tanto por padres de familias, estudiantes y docentes que a partir del día lunes iniciarán nuevamente las clases en el colegio agropecuario.